Hermanos, hoy soy tu amigo Carlos González. Nuevamente estamos iniciando una nueva aventura. Estamos en rumbo a Punta Final. Estamos con esta hermosa postal. Para allá está el norte, San Felipe. Allí está el legendario Huérfanito. Nos vamos hasta aquella punta, hasta la última punta que se alcanza a ver allá, ¿no? En esta ocasión, en esta ocasión, yo ahorita vengo solo, pero vienen atrás de mí unos cuantos minutillos más. Vienen Moisés Cruz, Noé Cruz, mis compas, se me van a unir. Nos vamos al Huérfanito. Mañana viernes vienen las demás gente, ¿no? Vienen unos ocho gentes más de Ensenada, de Tecate, de Tijuana. Así que va a estar buena la aventura. Quédense en el video. Espero les agrade. Y venga, vamos a tratar de tener buenas capturas y mostrárselas. Ánimo, señores. Vamos a darle. Vienen los primeros, no sé que sea. Salió peleonero. Ni intro hice. Bueno, si vieron el intro. Vengo llegando. Tengo poquito y es el primero. Está jalando su... Estoy peleando algo ya. ¡Ah, bárbaro! ¡Es bárbara! ¿Qué es? ¿Qué es, señores? Es una señora sierra. ¡Ah, qué bien jala! ¡Cierra, cierra! Buen tamaño y peleonera, ¿eh? ¿Me la llevo o la liberamos? ¿Para comer hoy? Va, que va. ¡Qué buena sierra, señores! ¡Vamos empezando este viaje! No se deja. Ya salió para la comida del día de hoy. ¡Ah, extrañaduelto, señores! Mi última salida a pescar fue precisamente mi video. Mi último video hace... Fue en enero. Enero, no. En febrero, perdón. Y le pegamos a los barbos durísimo. Por eso decidimos regresar nuevamente, ¿no? Así que aquí estamos. Ahorita hicimos una paradita aquí en el... En el famoso huerfanito. Aquí en Ensenada. Digo, perdón, aquí en... En el camino punta final. Y, pues, bueno. Ya salió la primera captura. Se la muestro. Estoy utilizando un Jig, un Kaibo. De... Tres onzas. Vean nomás. Así... Así me está recibiendo... El huerfanito. Muy buenas, señores. ¡Uf! Ya salió para la comida del día de hoy. ¡Ánimo! Vamos a darle. Vamos a seguir reterqueando. ¡Ah, bárbaro! Algo más, señores. Iba pasando una mancha enorme de carnada. Vamos a darle. Le voy a tomar una foto para que vean. Y ahí se prendió algo pelea. Solidito, como si fuera un coche. Se me figura. Esos coches nunca fallan. Ay, caramba. Un buen parguito. Muy buen pargo, señores. Esto ya ha sido una... Comida deliciosa. Vean nomás. ¡Qué buen pargo! Pero, ¿saben qué? Ya tengo comida. Es mi segundo... Pescado del viaje. Lo voy a dejar ir. Para que no se los voy a echar perder en la hielera. Más vale. Ya. A este cuate le tocaba vivir. Vamos a mostrárselo. Abre la boquita. Abre la boquita. Ándale. Copera. Bueno. Vamos a mostrárselo aquí. Muy buen pargo. Muy buen pargo. Vamos a dejarlo ir, señores. Esto apenas está empezando. Después de la sierra. Esta fue mi segunda casteada. Y se ve bien, ¿eh? Va a estar bueno el ratito que vamos a estar aquí. ¡Vámonos! Venga, vamos por más. No hay más, señores. Se tiene. Sigo con el mismo... El mismo Jig. Vamos a ver que es. Siente pesado. Se está jalando. Un poderosísimo... Poderosísimo trigger fish. Está empezando el aire bastante... Bueno. Están dejando a ver. No apagas de aire, más bien. Lo cual está siendo un poquito incómodo. Pero bueno. Vamos a estar aquí dos o tres horas. Así que... Nada más. Bien pegadito aquí la isla. Y la isla está... No sé. De cien metros de la orilla. Así que... No debemos tener problemas. Ya llegó Noeimo. Están en sus calles. Así que en cualquier momento... En cualquier momento entra. Este es un buen coche, ¿eh? Está bastante grandecito. Vamos a regresar. Entramos para la comida. Así que ya no importa. Liber y irnos. Vamos a liberar y apagar cámaras. Ánimo. Tiene uno más. Peleador. Está divertido esto, señor. Otro parguillo. Otro buen parro, señores. Ahí está. Qué divertida me estoy dando. Qué manera de empezar. Un viajecito de pesca. Esto se lo voy a tener que agradecer. A mi amigo Noe. Porque él fue el que me dijo. Oye, ¿y si llegamos poquito al huerfanito? Y pues, ¿por qué no? Ah, que la canción. Bueno, vamos a regresar nuevamente. Como les dije, ya tengo comida. Ya tenemos comida. Vamos a Chimi. Así que... Pero vamos a ver que se vaya, ¿no? Vamos empezando el viaje. Hoy es jueves. Nos tenemos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Mucho día de pesca. Así que no vale la pena que acumulemos pescado desde ahorita, ¿no? Así que ánimo. Vamos a darle. Algo se agarró, señores. Siente como coche. Pelionero. Algo se agarró, señores. Hombre. Una pequeña sardinera. Ahí está, miren. Como no, señores. Una buena sardinerita. Vamos a quitarle... El anzuelo y va para atrás. A ver si luego... Para el lunes ando todo perreado. Perreándole pescado, ¿no? Pero miren, ahí está. Una. Una más. Que se vaya. Vamos a buscar más, señores. Lo que estoy haciendo, estoy rodeando lo que es el huerfanito. Estoy casteando. Traigo un caibo. Un caibo de 3 onzas. Intenté ponerle peso más pequeño y estar haciendo gym. Pero el aire está un poquito... Está soplando un poquito. Entonces me está empujando y estoy batallando un poquito. Entonces le puse peso y de esta manera llega más rápido al fondo. Y pues ya lo estoy oyendo, ¿no? Y pues con eso estaba funcionado ahorita bien. Así que ese es el secreto. Hay que terquearle, terquearle, terquearle y seguirle buscando, ¿no? Así que ánimo. Vamos por más. Ya entierro, señores. Aquí están los tremendos... Noé y Moisés Cruz. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? Bien, bien. Muy bien. A gusto. Dos cabriones. No, ya está. Pero algo es algo. No, no, no. Vamos empezando. Vamos empezando. Sí. Pero esto va para largo. Lo importante es la comida, mire. Una buena cierruca. Para la comida. Ahí están los cayaquitos. Los chavos. Vamos al carro. Vamos jalando. Y prenderle fuego a todo, güey. Tiempo allá de Guanajuato, como si hay leña. Estamos llegando. Punta final, señores. Está muy suave el lugar. Si viste mi video anterior, la parguiza fue aquí. A la entrada son 250 pesos por carro, por día. Está excelente. Sí, para llegar no ocupas 4x4. O sea, tu carro no ocupas 4x4. Pero pues nada más que si venga en buenas condiciones, ¿no? Porque vas a llevarte un buen tramito de terracería. Son, han de ser, cuando mucho, unos 5 kilómetros, yo creo. Y bueno, venimos llegando. Como ustedes, si no, ya vienen aquí adelantito. Y pues bueno, vamos a disfrutar este bonito lugar. Y prepararnos una comidita. Y mañana vamos a tener un buen día de pesca. ¿No? Sí, que ánimo. Vamos a ver, señores. Hermanos, muy buen día. Vean ustedes qué hermoso lugar. Este lugar se conoce como Punta final. Ayer vieron un poquito cuando llegamos. Resumen, una carne pasada. Plática muy buena. Cotorreos, anécdotas. Mentiras de pescador. Ya saben cómo somos los pescadores. Y estuvo, bueno, estuvimos Moisés Cruz. Noé Cruz, padre e hijo y su servidor. Muy buen día. Y pues bueno, vamos a empezar el día. La intención es darle hasta las 4 de la tarde, más o menos. Hoy, ahorita son como las 7 de la mañana aproximadamente. Y pues bueno, vamos a darle. Ahorita vengo troleando ya. Vamos a ir derechito al punto donde estuvimos. La última vez que estuve aquí. Y mi último video fue en esta zona. Así que ya se pueden dar, ya se pueden dar ideas. Si no, aquí te voy a dejar el link para que lo veas como estuvo aquella vez. Hubo muchos espargos. Y pues bueno, hoy vamos a ver si podemos repetir la historia y buscar algo mucho mejor. Entonces quédense en el video. Espero les agrade. Ya saben, los invito a que se suscriban. Le den like al video. Lo compartan. Comenten, por favor. Me ayudan mucho con eso. Así mis videos pueden ser un poquito más vistos, ¿no? Y pues bueno, ánimos señores. Vamos a darle. Que esto va empezando. Voy a estar aquí viernes, sábado, domingo y lunes. Tengo varios días de pesca todavía. Así que, ánimos señores. Vamos a darle. Yo creo que opero en tierra. Aquí tenemos la primera capturita del día, señores. Estoy a los 80 pies. Se siente pequeño. Una cabrilla. No me acuerdo cómo le mencionó Moisés la vez pasada que... Por ahí está, ¿no? Una buena cabrilla. Vamos a liberarla. Uno más, señores. Estoy a 116 pies de profundidad. 116 pies de profundidad. Y se me acaba de ir. Ay, ay, ay. Me pasa mucho que cuando quiero prender las cámaras. Ay, ay, ay. Pero bueno, me vine un poquito más profundo. Siguiendo una punta de piedras. Para buscar esas caídas. Llegué a los de 70, 80. Hubo se miraban marquillas ahí. Y decidí seguir un poquito más, ¿no? Y conforme van, habiendo esas caídas en nuestros valles, ahí es donde estoy encontrando, pues, marquitas aquí en el sonar. Y entonces ahí es donde estoy tirando. No creo que sean las grandes piezas muy grandes porque realmente el sonar no las está identificando. Sin embargo, estoy viendo cómo hay como tipo vegetación y un poquito de estructura. Y ahí es donde la estoy tirando, ¿no? Al final de cuentas, pues, estoy haciendo slow pitch y que está enfocado, pues, en atacar a lo que son los recifes. Entonces, pues, esa es toda la intención, ¿no? Y, pues, bueno, ni modo, se me cebo esta, pero, bueno, espero ahorita prender la cámara con otra pelea. Que viene aquí, jalo más duro. Vamos a ver qué es. Ya dejo de jalar duro. Se ve que va a ser un parguito. Un buen parguito. Bueno, ya aseguré la comida. Ya con eso me doy. Un buen parguito. Voy a salir para la comidita. A gusto, señores. Un jiquisito de 60 gramos. Los dos son de hacer lo que estoy utilizando. Bueno, vamos a seguirle. Hijo de... ¡Ay, otra vez! Estoy en Pargolandia. Vamos a ver si se prende uno. Con las cámaras prendidas, que eso nunca pasa. A los que hacen videos de pesca, saben a lo que me refiero. Ah, mira, eso me pasa por los psicólogos. No, ahí está. Se me volvió a ir. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Venga. Este está peleonero, ¿eh? Venga, venga. ¡Ah! Buen parguito. Muy buen pargo. Ve nomás. Aquí está el hueso que dejamos la última vez. Excelente, ¿no? Segundo pargo consecutivo. Y con la cámara prendida, no lo puedo creer. ¡Ánimo! Están buenos los parguitos, ¿eh? Venga. Este no es tan grande. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, espargos. Buen pargo. Tamaño, caso el diablo. Tamaño cevichero. Venga. Uno más. La pesca no tiene mucha ciencia. Estamos en una zona donde está en una caída. Se puede ver ahí el cerrito. Y, pues, estamos buscando las caídas, ¿no? Básicamente. En esta como pequeña bahía, pues, hay bastante actividad. Y, pues, bueno. ¿Quién soy yo para negarme a esta actividad, no? Así que, bueno. Vamos a seguirlo, señores. ¡Ay! ¡Otra vez! Ahora, ¿qué pasó? Voy a prender la cámara. Voy a prender la cámara. Son varios, muchos, muchos. El pargo... El pargo no me da mucho tiempo. ¡Ahí está! ¡Ah! Este está más chiquito, pero peleonero. Tiene muy buen tamaño. Uno más, señores. ¡Uno más! ¡Uh! 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 No está tan... No está tan grande. Pero bueno, ¿no? Uno más. Aquí hay una buena mancha. A la gente le tomó una foto para mostrársela. Y, pues, bueno. Nos vamos a ver qué onda. ¡Este madre! ¡Este madre! ¡Este madre! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Venga, vamos a tratar de grabar todos los enganches, a ver qué pasa. Este viene más asegurado, he perdido unos 5 pargos por querer prender la... Sí. Otro parguito más doblete. Diga hello para la cámara, volteame a ver. Ahí está, ¿no ves? Acá está, el boy también está peleando uno. Aquí tengo otro en la mano, ¿no? Así que, ánimo. Está bueno este cotorreo. No puede, no puede. Es un dinosaurio. Ya voy yo. Ya voy yo. Tenemos a Noé. Mira mi carnet. ¿Qué huele? Buen pargo por acá. ¿Alla? Otro. Ahí está. Este está más grande, ¿qué será? Pelea. Pelea. Pelea entre padre e hijo, para ver quién la tiene más grande. La captura, la captura. Sí, sí, sí. Aclaro, porque luego... Ahí va. Ahí va. Se va a rezar, señores. ¡Ahí pesca, señores! ¡Doblete, doblete! A ver quién lo saca primero. No, pues usted lo va a sacar primero, porque está más chiquito que yo traigo. Mira, mira viejo. A ver, está chiquillo, está chiquillo. No, está chiquillo, está chiquillo. Esto está chiquito. Mira. Esto está de 10 kilos, dijera, güey. Esto es de 3 kilos. Eso me pasa por presumido, no, güey. Voy a enganchar uno primero que usted. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mire, 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 mire. Mire. ¡Ah! Se me fue. Se lo quitaste desde la... Como que se lo quité. ¿Qué hubo? ¿Dónde se desbuvió ahí? Mire, mire, mire. Mire, mire. Mire, mire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Jajaja! 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 Puro grande, jaja. Puro grande. ¡Ah! Como que cuando empezamos a mover el agua se activa el mar. Sí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Otro mar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Late! ¡Jajaja! ¡Ande, cabrón! Este está diferente. ¿Qué es este? No sé. No lo conozco. Espargo. Espargo. Sí. Pero otra especie de espargo. Este nuevo, mire, no lo había sacado. Espargo. Pero bueno, ¿no? Gracias por darnos diversión. ¡Vámonos! Sí, mas por tres. ¡Vámonos! ¡Y también! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!